El secreto de los carnavales, mamá Venirte soltero, mira cuanta hermosura El hijo de la gran fruta Entra, entra, entra ¡Agua! ¡Agua! Empezamos, empezamos ¡Que rico! ¡Que rico! Ya estoy, ya estoy Oye, a quiero hacerle yo, a quiero hacerle ¡Agua! 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 ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Increíble! ¡Cierra loco, cierre loco! ¡La toalla! ¡La toalla! ¡Cantalla! jajajaja no me estoy quedando que te quise ese perro que pasa por ti delante que pasa por ti delante no te quise la cara no te quise la cara no te quise la cara no puede no te quise la cara no puede que te quise la pintura estaba bombada aún Uno monta Electro estudias Toma no lo moques no lo moques el no está jugando él lo juega no lo moques ya 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 ¡Ahhh! 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 Papi, tú que tienes el don de la palabra, ¿Qué vamos a vivir hoy día? ¡Ah! Los hermosos carnavales! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¿Qué día es hoy? Hoy día domingo 19, hoy día sale Ray Bomb ¿El día de los pintados? ¡El día de los pintados! ¡Opeño carnavalón! Subiendo, subiendo Vamos para arriba, vamos a salir con todo Chequil Saludos Saludos para todos a la gente, el sistema de las grandes p足as ¡Pues si! Chequil siempre son una banda Pero queremos informarles de que el carnavalón que nosotros ya tenemos por costumbre salir los domingos de carnaval a José Álvarez es tradicional. ¡Chanti! 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 ¿Cómo va a ser nuestro recorrido? Escúchame, nuestro recorrido va a ser de la siguiente manera Nos vamos a identificar con nuestro tío Loco Pablo En seguida va a ir la banda, enseguida va a dar toda la patota ¡Gracias! 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 Llegó Charki llegó, llegó, llegó. Llegó Charki llegó, 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 llegó. Llegó Charki llegó, 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 llegó. Me voy a enfermar, pero ojalá que no me muera. Exportando. ¡Aú! 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 Ese es mi sobrino. ¿Por qué estás sin voz? ¿Hasta qué se ha quedado bien? ¿Lo usas o no lo usas? ¿Qué es? ¿Qué es? Toma un trago. Toma nomás. Toma nomás. ¡Vamos! Charki, Charki. José Galvez jugó, la mejor ciudad de todo el carnaval, hermano. Ya tú sabes, maná. ¡Empiezo el corzo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Penso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Comenzó la lluvia! ¡Comenzó la lluvia! Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Sal Gracias.